...legales comunitarias, y ahí es el intercalde, directora ejecutiva de PRODEFETUR, el tema que va a tratar nuestra querida sociota, que va a ahora, doctora, maltrato contra los hombres y sus derechos. Impresionante, ¿eh? Impactó, impactó el tema. Yo creo que en este siglo XX aún haya hombres maldicados por las mujeres. Y me quiero, yo tomo mucho caso. Bueno, mi querida doctora Elizabeth Núñez, las cámaras son tuyas, mi hermano. Les pedimos a todos que paguen el audio, por favor, para que haya mayor mujer. Por favor, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Jorge Acuña, presidente del Comité Mundial de Paz. Estoy muy agradecida. Elizabeth Núñez, desde Lima, Perú, con ustedes. Y para todos, mi saludo fraterno para todos los países presentes. Mi tema, efectivamente, se trata sobre la violencia contra los hombres, porque justamente son ellos los que menos denuncian, los que menos hablan, por varios estereotipos y por varios mitos, digamos. Si bien es cierto, la ley 33.6.4 es de protección a la mujer, también dice la ley y el grupo familiar. ¿Qué quiere decir esto? La ley 33.6.4 protege a la mujer y todas las personas que vivan dentro del seno familiar, esposo, hijos, hermanos, etc. Entonces, están protegidos también los hombres. Lo que pasa es que ellos no hablan. Digamos que es la versión de lo que callan las mujeres. Entonces, veamos cuál es la problemática. Tenemos una estadística de al 2018, nomás digamos. Tenemos 6.149 varones víctimas de violencia familiar. Y si hablamos de violencia familiar, está inmerso violencia psicológica y maltrato físico. También ellos son golpeados por sus parejas, novias o esposas. Solamente que ellos no lo dicen. ¿Qué sucede cuando ellos van a una comisaría? Son humillados porque es el que generalmente atiende las denuncias. Es un efectivo policial. Entonces le dice, Uy, pues, este, pero ¿no te avergüenza venir a decir que tu mujer te ha pegado? ¿Qué horas he hecho, pues, no? Esas son varias versiones que yo sé porque ellos mismos me lo han dicho y son objeto de burla. Entonces, para ellos evitar este momento embarazoso, callan. No dicen nada y se lo guardan. Pero siempre, uno cuando tiene un problema no lo puede guardar, lo tiene que exteriorizar, lo tiene que decir. Si no, ahí viene el estrés cuando uno no dice lo que le está sucediendo. Es así que hemos visto varios casos de caballeros que han sido agredidos, por ejemplo, en forma psicológica. Viene la separación, no se entienden. Hay diferentes motivos de separación en los matrimonios o en el hogar. Son diferentes los motivos. Pero llénanos a cualquiera de los motivos cuando el hombre ya tiene que retirarse, tiene que retirarse del hogar. Es amenazado. No sé si estoy bien, no veo. ¿Aló? ¿Hola? Parece que pasó algo. ¿Continúo? Correctamente, le escuchamos. Ah, ok, ok. Este... Lo he escuchado, sí. Perfecto. Entonces, este... Generalmente el hombre es amenazado por la mujer que utiliza el escudo. ¿Cuál es el escudo? Son los niños. Ah, tú te vas. Ah, ya tienes otra pareja. Vas a ver... No vas a ver a tus hijos. Olvídate que los vas a ver. O me pasas la... La mensualidad. Ah, pero por si acaso la mensualidad ya no es lo que estabas gastando acá. Tú me vas a dar esta cantidad a partir de la fecha. Porque si no, lo demás tú te lo vas a gastar con otra. Ah, por si acaso, otro caso tuve también... Esto ha sido en pandemia. Todos sabemos que hay muchas personas, muchos varones que se quedaron sin trabajo, hombres y mujeres. Entonces, este varón obviamente se quedó sin trabajo porque trabajaba en forma independiente. Y obviamente no tenía el hombre de dónde sacar más dinero si ni siquiera tenía ni para él mismo subsistir. Entonces, no le pasaba a su expareja porque ya estaban separados. Pero, ¿qué pasa con esto, no? Ella le dice, bueno, no vas a ver a los niños. Eran, creo que tiene tres o cuatro niños con esta señora. Y no solamente eso, sino este... No lo dejaba ver, pero ni en foto. Entonces, esto ha sido un trauma porque este pobre señor no ha visto a sus niños. Desde el mes de marzo hasta la fecha. No los ha podido ver porque no tiene trabajo. Entonces, ese es el escudo. Lo otro es cuando los dos trabajaban, los dos tenían buena posición y se quedaron sin trabajo. Se quedaron sin trabajo. Pero antes de esto, también ocurre que la mujer a veces gana más y él gana menos. Porque esta señora era una arquitecta y su pareja era un hombre de serenazgo, ¿no? Los que trabajan con el municipio, en seguridad. Entonces, como ella ganaba más, ella tenía otra jerarquía. Y le dice... Y ya estaban ya separados y le dijo, por si acaso, le he puesto a la bebe en este nido. Pero él le dice, pero estábamos pagando menos. Lo siento, pero tú verás de dónde sacas, pero ahora yo voy a pagar 3 mil soles mensual por este nido. Entonces, esa es una manera de coactar a su pareja. Como ella gana más, ella puede pagar y le exige a su ex pareja que también pague el 50% igual que ella. Lo cual no hay un balance, ¿no? No hay equidad. Entonces, esas son unas exigencias que a veces hay mujeres que ponen esas trabas. Tenemos otra... También psicológicamente, eres un inútil. Por eso que te separaste de tu primer compromiso. Porque seguramente no sabías hacer las cosas, ganabas poco y qué vergüenza. Entonces, esa es la forma psicológica en que las mujeres y muchas mujeres lo han hecho. Entre las estadísticas que hemos visto, el Centro de Emergencia Mujer brinda protección a los hombres también. Entonces, hay muchos caballeros que no saben esto, pero el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, hablo de Lima, Perú, da protección psicológica a los caballeros que formulan su denuncia. Y esto pasa a una investigación con el Ministerio Público y si ha habido golpes y agresión física, pasa por el médico legista porque tiene que haber una prueba de lo que el hombre está sufriendo con esta mujer. Entonces, tuvimos un caso de una señora que ya estaba separada muchísimos años, pero muchísimos años, más de 40 años estaba separado con su expareja y se volvieron a juntar, pero en forma amigable. Entonces, a la señora le gustaba beber, ¿no? Mucho, licor. Entonces, se enfrascaron en una reunión, los dos, reunión de pareja y tomaron un licor y terminaron en agresión física. De parte de la mujer, no del hombre. Y ella le clavó un tenedor en la espalda. Lo agredió con un tenedor, ¿no? Lo apuñaló en la espalda. Entonces, él se retiró, no la denunció. Se fue a su casa, el tenedor quedó en el piso doblado y ella se va a la comisaría a denunciarlo. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ella agarró un cuchillo y se cortó, se abrió acá el vientre y fue a la comisaría y dijo, me ha agredido mi expareja y fue, obviamente, fue sangrando y ¿quién no le va a creer si está yendo a denunciar? Entonces, la policía fue y lo apresaron rápidamente al hombre, pero él dijo, pero si el agredido soy yo y se lo llevaron, ¿no? Porque antes de que investiguen, primero es la denuncia, es una mujer. ¿Y quién no le va a creer a una mujer si está yendo con la herida y el estómago abierto? Entonces, lo detuvieron al supuesto agresor. Pero la señora no contaba que su misma hija había visto desde arriba que ella misma se había autolesionado. Entonces, ella fue a la comisaría y fue a acusarla a su propia madre porque ella dijo, no, esto es una injusticia, total injusticia. Él no la ha agredido, al revés, ella lo ha apuñalado con el tenedor y ella misma se ha autolesionado para denunciarlo a él. Entonces, fíjense las cosas que ocurren, o sea, son cosas que suceden, son cosas verídicas que suceden en nuestro país y no puedo, me quedaría toda la tarde contándole los casos porque son muchísimas las agresiones que sufren los hombres, pero no hablan, no dicen, lo cuentan a un amigo, lo cuentan calladito, porque por eso las estadísticas no son reales. Yo pienso que son muchísimos más porque acá muchos no denuncian, los hombres son víctimas de agresión y no denuncian por vergüenza, por el que dirán, no, yo soy arquitecto, en la empresa me conocen todos, yo soy ejecutivo, qué vergüenza, qué van a decir que mi esposa me golpea, ¿no? Entonces también no lo hacen por machismo también, porque ellos dicen, no, bueno, yo siempre he salido en la televisión, soy un ejecutivo muy reconocido, soy un abogado muy reconocido y no puedo dar que hablar, ¿no? Las redes sociales y todo lo que hay, son estereotipos que no deberían haber, ¿no? Entonces, acá también tenía un apunte de que tenemos muy pocas comisarías de familia, adolecemos de comisarías de familia y nosotros más bien pediríamos que los municipios sean un apoyo para que haya más comisarías dentro de los municipios para apoyar a otras familias que es muy necesario. Entonces, esa ha sido mi ponencia por el día de hoy y espero que haya sido de mucha utilidad para todos los países presentes. Muchísimas gracias.